¿Quieres saber cómo es la normativa para atender clientes y las reclamaciones? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les damos la bienvenida a este Café METE, donde vamos a conocer con detalle cómo es la normativa que regula los servicios de atención a la clientela y sobre las hojas de reclamaciones en materia de consumo, una charla que organiza FEMETE en el marco del proyecto Emerge Ya 2024 que subvenciona a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Para hablar de esta normativa nos acompaña Laura Sánchez Huete González, jefa de Servicios de Consumo, Formación y Normativa del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por acompañarnos, Laura. Bien, y antes de empezar les adelantamos que el público asistente podrá realizar las preguntas que estimen oportunas al final de la intervención de Laura a través del chat que está habilitado en esta plataforma. También todo el evento va a quedar grabado, como siempre, para que puedan verlo posteriormente y compartirlo en nuestro canal de YouTube. Empezamos ya con esta charla. Adelante, Laura Sánchez Huete González. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, mi nombre es Laura Sánchez Huete y soy actualmente la responsable del servicio de reclamaciones del Gobierno de Canarias en materia de consumo. Bueno, pues ante la nueva normativa, a raíz del decreto 90 para 2023, del 25 de mayo, que salió publicado el año pasado, pues digamos que se ha cambiado un poco, nos hemos actualizado en cuanto a la tramitación y resolución de las reclamaciones que interponen los consumidores en el territorio del Gobierno de Canarias. Voy a compartir una pantalla para que todos puedan ver. Vale, ¿se ve bien? ¿Se ve bien, no, Juan Carlos? Correcto, correcto, sí. Vale. Bueno, pues la nueva normativa actualmente la encontramos recogida en el decreto 90 para 2023, 25 de mayo, por el que se regulan los servicios de atención a la clientela, las características y el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa en relaciones de consumo. En primer lugar, tenemos que tener presente cuál es el ámbito de aplicación de este decreto. Afectará a las personas empresarias, sean personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, actuando directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, comercializan bienes, productos o bien prestan servicios a las personas consumidoras usuarias como destinatarias finales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Canarias. Hay que tener en cuenta el artículo 2, apartado 4 de este decreto, que contiene una serie de exclusiones, exclusiones que vienen a ser porque son materias que tienen su normativa, su regulación específica y por eso digamos que están fuera de nuestro ámbito de aplicación. Afectaría tanto el ejercicio de las profesiones liberales para las que se requiere colectialización obligatoria, los centros autorizados que imparten enseñanza arreglada, los servicios públicos prestados directamente por la administración pública y cualquier otra actividad que disponga de normativa específica para la determinación de las reclamaciones, quejas o denuncias. Este último caso estaríamos, por ejemplo, en los casos de los bancos y de los seguros, que a través de una orden, la orden 734, ellos tienen su propia normativa y nosotros cuando recibimos este tipo de reclamaciones nos inhibimos y se lo mandamos a ellos, que tienen diferentes órganos supervisores para llegar incluso al Banco de España. En cuanto a las novedades con este decreto, tenemos que ver en cuándo que ahora ya la obligación de relacionarse por medios electrónicos para las personas empresarias recogidas en el artículo 4, la obligación de disponer de un servicio de atención a la clientela, SAC, por la persona empresaria, los artículos 5 y 6. Bien, vamos a ver, se cree que esta obligación de los servicios de atención a la clientela es algo nuevo con este decreto, pero no es así. Este servicio de atención a la clientela ya viene recogido en el artículo 21 del texto respondido 1 barra 2017 del texto respondido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios. En él ya se contenían las obligaciones que tenían que tener los servicios de atención a la clientela y en este decreto autonómico lo que se ha pretendido es recoger y plasmarlo en nuestra normativa para que nuestros comerciantes tengan, digamos, más información de que esto es una obligación que tienen ellos que cumplir. Otra de las novedades sería la obtención de las personas empresarias de las hojas de reclamaciones electrónicas a través de un código QR y en formato papel. Así como en el cartel que anuncia su disponibilidad. Esta obligación afecta a todos los profesionales o comercios que estén erradicados aquí en el territorio de la comunidad autónoma de Canarias. Y ellos tienen que obtener las hojas de reclamaciones de forma, por sede electrónica y es un procedimiento que, como veremos, es de respuesta automática. Durante los primeros seis meses, cuando entró en vigor el decreto, hasta el 7 de marzo, las personas empresarias que disponían de hojas de reclamaciones de las antiguas en formato papel también podrían hacer uso de ellas e entregárselas a las personas consumidores y usuarias. Nos estamos encontrando que actualmente, y estamos ahora en septiembre del 2024, todavía están entrando muchísimas hojas con el formato antiguo. Se han hecho campañas aquí por parte del servicio de inspección, in situ en los comercios, de darles información de cómo tienen que obtener estas hojas de reclamaciones. Pero vemos que todavía está, vamos, que no todo el mundo tiene conocimiento de esta obligación. En cuanto al servicio de atención a la clientela, en la tramitación, el servicio es el que tiene que recibir las consultas, quejas y reclamaciones formuladas por las personas consumidoras o usuarias, o en papel o en cualquier soporte duradero. El SAC prestará por cualquier medio a su elección o presencial en el propio establecimiento o bien puede ponerlo por medios a distancia, como puede ser atención telefónica, correo electrónico, direcciones postal, entre otros. El SAC tiene que entregar una clave identificativa y un justificante por escrito de dicha presentación de la reclamación previa en papel o en cualquier otro soporte duradero para su sustancia. Esto también ha sido objeto de muchas dudas por parte de los establecimientos, de los comercios. Clave identificativa y justificante son los mismos términos que ya he dicho que se contienen ya en el decreto, en el texto respondido 1-2007. Y viene a ser un registro a voluntad de cada empresario y que ustedes pueden poner el código o la recepción como quieran, hay libertad absoluta, solo que tiene que quedar constancia del día en que se presente y de recibir, ¿no? De que he recibido de este reclamante, hemos recibido esta queja. El SAC tiene la obligación de dar respuesta al reclamante en un plazo máximo de un mes. Si le contesta antes, pues mucho mejor. Pero en un plazo de un mes le tiene que responder. Y otra de las obligaciones del SAC es que durante al menos un año, desde la presentación de las reclamaciones, tienen que mantener y guardar las copias de reclamaciones y quejas presentadas en su SAC y las contestaciones a las que le han ofrecido al reclamante. En cuanto al procedimiento para la obtención de las hojas de reclamaciones para las personas empresarias, las personas empresarias solicitarán las hojas de reclamaciones a través de la sede electrónica del gobierno de Canarias, en el que existe un procedimiento específico denominado obtención de hojas de reclamaciones para las personas empresarias, titulares de establecimientos o actividades comerciales. El código, el número del procedimiento es el 8160. Se están dando casos que hay otros procedimientos, en concreto el de turismo, que es para presentar hojas de reclamaciones en materia de turismo, y se da la confusión. Depende del epígrafe en el que, digamos, el empresario está dado de alta. Aquí en Canarias específicamente todo el ámbito de hostelería, que incluye hoteles, cafeterías, restaurantes, eso es ámbito de turismo, no es ámbito de consumo. Entonces, tenemos tanto turismo como nosotros recibimos a lo mejor equivocadamente solicitudes de hojas de reclamaciones que no es en materia de consumo o de turismo. Pero bueno, ya después nos ponemos en contacto con los establecimientos y se lo aclaramos. Entonces, cada establecimiento, cada establecimiento, no cada marca, por así decirlo, cada establecimiento tiene que presentar una solicitud por la actividad comercial, si ésta se presta fuera, o por cada actividad comercial, si ésta se presta fuera del establecimiento. El procedimiento conlleva los trámites. En primer lugar, una vez validada la persona empresaria en sede electrónica, utilizando en su caso el certificado electrónico de persona jurídica, se cumplimentará el formulario establecido al efecto. Segundo paso, se firma electrónicamente y al presentarlo, el sistema automáticamente va a intermediar, hay un cruce de datos, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se comprueba que el establecimiento o actividad está dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas. Y, dependiendo de si está dado de alta en ciertos epígrafes, tienes también obligación de estar inscrito en el Registro de Comerciantes de Canarias. Entonces, las personas aquellas que no estén dadas de alta en este Registro de Comerciantes y Comercio de Canarias, se procederá a suscripción de oficio. Esto viene contenido en el artículo 7 del decreto 32 barra 2019, por el que se crea el Registro de Comerciantes y Comerciantes de Canarias y se aprueba el reglamento de dicho registro, que regula su estructura orgánica y funcionamiento. Con este cruce de datos, si todo está correcto, automáticamente las hojas de reclamaciones saldrán al momento, vamos, instantáneamente. Finalmente, como resultado de la tramitación, la actuación administrativa automatizada, el sistema les devuelve de forma automática un documento en formato PDF con el siguiente contenido, de acuerdo con los artículos 9 y 10 del decreto 90. El cartel anunciador de las existencias de las hojas de reclamaciones, un código QR de acceso a la reclamación electrónica, o el impreso, como las antiguamente es en formato impreso. Hay que tener en cuenta que, tal y como se recoge en el decreto 90, es el ciudadano, el reclamante, el que tiene la libre elección de decidir si captura ese código QR y presentarlo, o bien si quiere solicitar la hoja imprensa. Se nos están dando muchos casos, que hay muchos establecimientos que le están indicando a los ciudadanos, eso lo tiene que hacer usted de forma telemática, o sea, no, eso no es cierto. El ciudadano es el que elige si quiere la hoja impresa o bien este QR. Hay que tener en cuenta que también yo creo que el decreto no se recogió de forma clara, que este QR y este formato de hojas de reclamaciones son las que nosotros, digamos oficialmente, necesitamos aquí en los organismos de consumo, en las OBI o en los JABILDO. para nosotros tramitar esta reclamación. Pero el servicio de atención a la clientela, cada comercio, también es libre para tener libertad de formato a la hora de, digamos, de ofrecer al reclamante una hoja de reclamaciones. Se pueden utilizar perfectamente este, nuestro formato este, o bien, como suceden en grandes almacenes y eso que tienen su propio formato y eso es que se presenta esa reclamación en el servicio de atención a la clientela. Ya después, si el servicio de atención a la clientela da una contestación al ciudadano y es que no está conforme, es cuando con esa respuesta del SAC y con toda la documentación contractual es la que tendría que venir aquí a los organismos de consumo a la hora de ponernos la reclamación para nosotros. En todo caso, los establecimientos, las personas que realizan actividades comerciales por el establecimiento deben tener a disposición de las personas consumidoras y usuarios tanto las hojas de reclamaciones electrónicas como a través del código QR como las empresas. O sea, las personas, por ejemplo, que prestan servicios a domicilio, electricistas, fontaneros, toda esta gente tiene también la obligación de tener las hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Bueno, en cuanto ya vamos a suponer que la persona llega al SAC, le responde, bueno, con carácter previo a presentar la hoja de reclamaciones ante nosotros, ante los organismos competentes de la administración, la persona consumidora tiene que dirigirse al SAC previamente. Todavía no tenemos cultura aquí en Canarias de hacer ese paso previo, ¿no? Directamente la persona tiene el enfado en el establecimiento, pide la hoja de reclamaciones y si quiere también llama a la policía para que le dé la hoja de reclamaciones y nos manda a nosotros esa reclamación. Ahora nosotros el decreto 90 nos habilita para que si usted no me justifica que usted ha ido previamente al SAC, yo le voy a inadmitir esa reclamación. ¿De acuerdo? Es obligación acudir al SAC. Entonces, recibida la respuesta a la reclamación previa por parte del SAC sin que se haya resuelto de forma satisfactoria o en el plazo ese de un mes, el SAC tampoco le contesta, es cuando la persona va a utilizar, a presentar las hojas de reclamaciones ante la administración a través, como hemos dicho, ante el formato oficial nuestro o a través del QR o bien en formato impreso. La documentación es obligatoria a aportar junto a la hoja de reclamaciones. Nos tienen que aportar cosas que no lo hacen y nos retrasan muchísimo la resolución de este tipo de reclamaciones. Hay que aportar las pruebas o datos para contribuir al mejor enjuiciamiento de los hechos objetos de la reclamación. El documento importantísimo que acredite la relación de consumo, la factura, contrato, el justificante de la presentación de la reclamación previa ante el SAC y en su caso, contestación recibida por el SAC. Importantísimo que siempre se aporte toda la documentación que tengan porque ya les digo que muchas veces tenemos que solicitar toda esta documentación y esto ralentiza muchísimo el procedimiento. Bueno, finalmente el resumen, vamos a hacer un breve resumen de la tramitación de las reclamaciones o denuncias. El reclamante presenta la reclamación previa ante el SAC. El SAC le entrega la clave o el recibí por escrito y en un mes le tiene que contestar. El reclamante, si no está de acuerdo, es el que nos viene a nosotros, nos presenta la hoja de reclamaciones en formato electrónico, cuero, formato papel ante la administración del domicilio del reclamante en máximo un año y acuse de recibir. La administración de traslado, nosotros tenemos la función de mediar. Mediar es un procedimiento extrajudicial, voluntario, en el que nosotros damos traslado a ustedes, a los comerciantes, de la queja o de la reclamación que hemos recibido para que ustedes aleguen y expresen si efectivamente acceden a la pretensión del reclamante o si ustedes creen que no tienen derecho a él. Nosotros mediamos, las empresas nos contestan, tienen 15 días para contestar las alegaciones y nosotros esa contestación le damos traslado al reclamante. Si nosotros en este proceso detectamos que se pueden estar incumpliendo algunos de los derechos que recoge el texto refundido del Real Decreto Legislativo 1-2007 es cuando digamos de nuestros servicios que somos los que recepcionamos las reclamaciones nosotros ya lo pasamos a servicios de inspección en donde están los inspectores de consumo y ya ellos digamos llevan a cabo los trámites, el procedimiento específico por si hasta llegar en su caso a sancionar a la empresa. Y como pone ahí traslado a inspección se deduce a priori que es una posible infección pero ya les digo que ya los inspectores de consumo son los que ya digamos investigan si efectivamente ha habido alguna infracción. Y bueno, simplemente hemos mejorado un poquito respecto a las tramitaciones de reclamaciones que era del año era el decreto 225-94 con estas hojas de reclamaciones nos ha facilitado muchos datos a nosotros, al gobierno de Canarias de los datos de los comerciantes a la hora de tener que localizarlos y ponernos en contacto con ellos y si ustedes ven aquí en las hojas de reclamaciones electrónicas cuando en septiembre entró de lleno el decreto 90 en solo un mes ya habían solicitado 1957 solicitudes. Actualmente nosotros tenemos en nuestra base de datos constancia de que 28.000 solicitudes de comerciantes de estas hojas de reclamación. De todas formas hay mucho sobre todo el pequeño empresario autónomo no tienen conocimiento de nueva regulación las gestorías que suelen ser los que les tramitan todo este papeleo tampoco y bueno nosotros estamos intentando hacer una discusión por todos los medios de que tengan conocimiento los inspectores de consumo también están haciendo campañas en situ en la calle para informar al consumidor pero vamos que esto es no tener estas hojas de reclamaciones es motivo de infracción por lo que intentamos que la gente los empresarios estén al día y no tengan problemas a la hora de solicitar estas hojas de reclamaciones así que bueno por mi parte ya está más o menos todo dicho y supongo que como siempre en este tipo de exposiciones son muchas dudas las que tienen ustedes y bueno si le parece bien a Juan Carlos pues damos abrimos ¿no? Sí coloquio Estupendo Laura bueno pues sí la verdad es que la exposición ha sido clara ahí la vamos a poder recuperar con toda la calma del mundo para visualizarla a través de YouTube del vídeo que se compartirá y entiendo que las dudas que no se puedan ahora atender pues habrá estará disponible correo electrónico a través de la página web etcétera o sea que se podrá aclarar cualquier duda que pueda surgir las que han llegado hasta el momento a través del chat son varias por ejemplo nos comentan que si se recibe en una empresa por parte de la OMIC de cualquier ayuntamiento reclamación de consumo la cual no ha pasado previamente por el SAC de la empresa ¿es válida esa reclamación? Bueno cada reclamación es un mundo y no se puede generalizar entonces hay muchas veces que el ciudadano nos acredita que ha intentado ha intentado ponerse en contacto con la empresa y la empresa no contesta si ellos nos acreditan que ahora la ha intentado nosotros intentamos digamos pues tramitar la reclamación no se puede ser tajante en ese sentido pero si nosotros vemos a priori que no ha acudido al servicio de atención a la clientela y le admitimos y le decimos no, no vaya usted previamente ¿por qué? porque muchas veces cuando nosotros mediamos con las empresas nos dicen no tenía conocimiento del descontento de este reclamante se fue de aquí se fue contento y no sabía entonces claro ¿por qué no va el reclamante primero a la empresa a ver si ahí en el seno de la empresa se puede resolver y hay muchos comerciantes que acceden y sin problemas ¿no? pero ya les digo que lo de ser tajante con lo del SAC entendemos que es una normativa nueva que no tenemos esa cultura todavía el canario y venimos de un legado en el que como decía anteriormente es muy fácil poner una simple hoja de reclamación y te mandan el papel te mandan un papel que podemos estar hablando de una compra de un objeto de cuatro euros y simplemente por eso la carga de trabajo que se nos genera en la administración hay incluso algunas comunidades autónomas que se plantean que se han planteado no sé si en algún país de la Unión Europea poner una reclamación en materia de consumo cuesta dinero nosotros aquí en la dirección general de consumo de comercio y consumo tenemos muchísima carga de trabajo el personal que tenemos respecto a la avalancha de este tipo de reclamaciones no podemos no podemos resolverlas en un día tenemos muchísimo retraso para resolverla entonces intentamos que con lo del SAC el ciudadano intente arreglar previamente y si no si efectivamente él hace valer sus derechos y ve que hay una infracción en materia de garantía o de prestación de servicio efectivamente está en su derecho pero previamente esa reclamación porque así a nosotros ya nos viene la contestación de la empresa y ya nosotros digamos también nos ahorramos ese proceso de mediación que también volvemos a entonces pueden pasar muchos meses y hay infracciones leves que prescriben al año y en toda la burocracia administrativa de pedir alegaciones de contestarnos pues se pierde mucho tiempo y puede prescribir pero ya digo lo del SAC hombre que lo de no atender las obligaciones del SAC también es una infracción de consumo ¿de acuerdo? pero si tienen que contestarle sí o sí porque si no les contesta y a nosotros el reclamante nos acredita que ha intentado por todos los medios ponerse en contacto y no no le han contestado pues nosotros por lo menos vamos a creer en que es cierto bien nos siguen llegando comentarios por ejemplo comenta otra persona que nos estamos encontrando casos de reclamaciones de consumo que no se presentan previamente ante el SAC sino que directamente el usuario se dirige a la SOMIC era complemento a lo que hemos estado hablando la gente está enfadada tanto los empresarios como los reclamantes están enfadados porque dicen que es eso del SAC que por qué tiene que ir otra vez a la empresa pues la normativa es obligatoria para todo y bueno yo creo que con esto lo que se pretende es que efectivamente poner una hoja de reclamaciones no sea poner el enfado del momento sino las reclamaciones con fundamento porque se pueden imaginar aquí lo que yo veo diariamente y es que clama al cielo es que sobre todo yo últimamente yo no sé si es por el tema de que nos hemos embrutecido con la pandemia o lo que sea me llama la atención la cantidad de reclamaciones que es por sentirse mal atendido por parte de los establecimientos si algo que se supone que es un poco que no es objetivo sino que es subjetivo es un sentimiento salvo que haya hechos que lo demuestren es complicado entiendo ya pero y yo antes de venir aquí efectivamente consumo pues consumo te crees que es todo y consumo consumidores somos todos desde que salimos por la mañana de casa estamos continuamente consumiendo pero cuando tú vienes aquí y vemos la normativa y los derechos porque son unos derechos concretos te das cuenta que la relación de consumo es algo muy pequeñito no es un ámbito grande entonces la gente confunde que cualquier cosa me caigo en un establecimiento me trató mal la dependiente el otro día me entró una que le habían prohibido a una señora ciega entrar con su perro guía entonces eso no es consumo consumo es cuando hay un ticket una factura un contrato entre nosotros y ahí es de donde se deriven las obligaciones y derechos contractuales y claro la gente la gente normalmente no no tiene eso entonces mucha gente también se enfada con nosotros como que ustedes me están diciendo que esto no es consumo pues no y las infracciones de consumo son las tipificadas y fuera de ahí nosotros no nos metemos lo que pasa es que nosotros entendemos que bueno intentamos mediar intentar llegar a un acuerdo amistoso con el empresario el reclamante a ver si bueno llegan a buen término y si no nosotros hasta ahí podemos llegar nosotros no somos jueces nuestro sistema judicial en España son los únicos jueces los que dicen usted tiene razón y usted no la tiene nosotros ya le digo que es algo un procedimiento totalmente voluntario y eso sí cuando hay una posible infracción ya actuaría inspección de consumo pero ya la pretensión específica del ciudadano ya hasta ahí no podemos llegar otra pregunta ¿cada empresa tiene que designar a la persona que atiende el servicio de atención a la clientela o puede ser cualquier trabajador o trabajadora? cualquier trabajador cualquier trabajador una persona que atienda este tipo de reclamaciones perfecto ¿cuál sería la forma de proceder de un técnico que acude a un domicilio y le quieren presentar una reclamación? pues le tendría que dar o la hoja impresa o darle para que capturara el QR o sea que esos profesionales autónomos que hay un alto porcentaje en Canarias bueno en Canarias y en todo el territorio nacional tienen que llevar hojas de reclamaciones en papel o bien en su teléfono móvil por decirlo así un QR o sí, sí lo que hemos visto anteriormente lo que el autónomo por así decirlo aquí puede recibir tiene que ofrecerle una cosa o otra las dos cosas porque en el artículo 11 del decreto viene que las personas establecimientos o bien las personas que realizan actividades comerciales fuera del establecimiento como sería el caso de la gente de reparaciones de electrodomésticos y todo eso como hay mucho fraude yo siempre digo que bueno cuando llamamos a un electricista o un reparador de la lavadora ya previamente el consumidor decir usted tiene me puede facilitar las hojas de reclamaciones ya ese hecho de que este señor le ofrezca esas hojas de reclamaciones ya eso es una garantía de que por lo menos fichado por así decirlo lo tenemos aquí lo que pasa que bueno no lo pedimos el consumidor y tenemos muchas estafas en este sentido tanto bueno en todas las islas sobre todo en Gran Canaria en Tenerife muchísima gente que que se dedican a esto que se publicitan en las páginas web como servicios técnicos de Marta y no son los servicios técnicos oficiales hay mucho fraude y hay que tener muchísimo cuidado efectivamente totalmente de acuerdo nos está comentando también un taller nos dice que primero habría que ofrecerle al cliente ese servicio de adhesión a la clientela previamente a la hoja de reclamaciones del gobierno de Canarias ¿no? ¿es correcto? Correcto primero es el SAC el que tiene que responder y después cuando el SAC le responde al ciudadano y el ciudadano está RQR y está empeñado en que no que no tiene razón es cuando acude a nosotros con esa reclamación de de mecánico el tema de las reparaciones de de talleres de coche ocupan me parece que hice el estudio un 19% de las reclamaciones que recibimos el año pasado un 19% era del sector de talleres yo di una charla en en FEMEPA hicimos presencialmente y fueron muchos mecánicos y y claro ellos me exponían su su parte ¿no? claro el el ciudadano cree no todo el mundo entiende mecánica yo no entiendo nada entonces el ciudadano cree que le están engañando él parte de que le están engañando y el el del taller el mecánico dice pero si yo te he hecho todo esto el otro desconfía pero es un problema y me han dicho que hay muchos ya talleres que lo que están haciendo es grabando en vídeo grabando la vamos la las reparaciones que efectúan para la hora de que venga el ciudadano el reclamante decir oiga mire se le ha hecho todo esto para que usted lo vea las piezas pero los de los talleres es es mucho mucha reclamación mucha reclamación bueno seguimos cuando un empresario tiene varias actividades a la hora de comprobar por la administración se basa en la actividad principal o para cada una de esas actividades para no para tiene que ser para cada una porque tiene que estar dado de alta en ese epígrafe se comprobará que el establecimiento de actividad comercial está dado de alta en el epígrafe correspondiente del IA tiene que ser por cada por cada epígrafe que tenga muy bien y también hemos tenido muchos problemas también con bancos supermercados marcas que tienen muchos establecimientos dispersos que en un principio se oponían a solicitar una hoja de reclamaciones por cada supermercado y no el decreto que dice que tiene que ser el establecimiento ¿por qué? porque si hay una actuación inspectora el inspector tiene que saber qué ha pasado en cada local ¿no? en qué local ha tenido lugar la reclamación o los hechos que aleman pero bueno la gente al principio ha sido reacia pero al final han cedido muy bien otra consulta ¿el justificante de presentación de la reclamación previa al SAC debe cumplir con algún formato específico? ¿se debe asignar obligatoriamente una clave? no esto es un digamos un copia y pega del texto respondido y la gente en un principio nos decían ¿pero qué es una clave justificativa? ¿qué? no esto es a efectos de que tú tengas una numeración unos códigos en el que el comerciante tenga constancia de todo el registro un registro de todas las reclamaciones que ha ido recibiendo afectos de localizarla de contestarnos a nosotros y nosotros después le pedimos alegaciones pero no no hay vamos libre forma libertad de formato absoluto si quieren poner el año 2024 y empiezan con el 001 o el año después letra libertad absoluta e incluso la hoja de reclamaciones ustedes pueden tener el formato que ustedes desean no es necesario que cojan el formato nuestro pueden tener cualquier otra hoja de reclamación perfecto bueno pues por cierto la entrada en vigor ya ha sido ya ha entrado en vigor en septiembre 7 de septiembre en 2023 y se puede puede haber sanciones en el caso de que no haya cumplimientos perfecto bueno pues de momento no llega ninguna otra consulta que habrá que habrá en cualquier caso por supuesto las intentaremos atender como siempre desde FMT derivándolas al gobierno de Canarias para gestionar esas dudas me gustaría antes de despedirnos Laura con qué ideas te gustaría que nos quedáramos las empresas la ciudadanía sobre sobre todo lo que nos has explicado a ver nosotros somos la dirección general de comercio y consumo aquí también recibimos muchas quejas de que dicen que nosotros nos ponemos del lado del empresario decimos o sea que no le sancionamos al empresario y después las empresas también yo creo que también algunas veces no todas pero consideran que nosotros como que les estamos acosando una forma y no nuestra misión bueno de nosotros intentar llegar a un acuerdo previo y satisfactorio para ambas partes porque yo entiendo que un establecimiento un comerciante vive de la fidelización de sus clientes y y bueno en aquellos casos en que sí haya infracción en materia de consumo pues ahí tendrán que actuar los inspectores de consumo pero nosotros ni nos ponemos del lado de la parte débil del consumidor ni vamos en contra del comerciante porque somos dirección general de comercio y consumo son ámbitos parece que son enfrentados pero no yo creo que los dos se retroalimentan y y bueno me gustaría eso que los comerciantes no nos cogieran no nos no tuvieran presente ser reacios con nosotros sino que también colaboraran vamos a ver hay gente para todo yo entiendo bueno nosotros somos los primeros que recibimos insultos diariamente pero bueno llegar a un entendimiento y efectivamente la mayoría de las reclamaciones que nosotros recibimos no son infracciones en materia de consumo sino que la gente se queja por todo por todo y bueno cuando la el empresario pues nos responde y nos argumenta todo pues este señor vino este no sé qué esto no sé cuándo nos argumenta todo nosotros vemos que no hay infracción de consumo y nosotros archivamos en la reclamación eso es ya te digo lo más que veo que parece que están que estamos nosotros a favor del consumidor pero no no nosotros también somos empresas y nosotros lo que queremos que las empresas tengan su beneficio y bueno que traten correctamente al ciudadano y el ciudadano también trate correctamente al empresario pero bueno esas son las cosas que ya ya te digo desde que estoy aquí veo que es como un enfrentamiento que tampoco lo entiendo bueno pues muchísimas gracias Laura Sánchez Huete González jefa del servicio de consumo formación y normativa del gobierno de Canarias muchísimas gracias por tu participación por tu apoyo por atendernos sabemos que estás ahí y que cualquier cosa pues podremos contar contigo en otro momento o hacerte las consultas que vayan surgiendo a tu equipo bueno pues gracias Laura y vamos a finalizar ya esta charla pues eso agradeciendo a Laura su participación y a todos ustedes como siempre recordarles que no estás sola que no estás solo que FEMET está contigo y que la unión nos hace más fuertes mucho ánimo gracias a todos buen día buen día adiós gracias